Baby, a ti como que te gusta cometer delitos Ya hay gente ¿Sabes lo que te digo? Esto es Ricky DJ Chequecito Loomis El tag esto es una canción como esta, tú me robas Y yo que pensé que yo estaba ganando Miren los mensajes y no contestan Yo no iba a ir y si supiera lo que te pediste Yo que te pegaba para sentir Eso que pasa por tu mente Y hasta menos tu inocente De ti me he vuelto dependiente De mi tiempo era delincuente Pase cuerpito, no hay excusas Es como cuando la chamega y la usas De ti lo que me gusta es tu vida No importa donde esté, que le caiga donde sea Pase cuerpito, no hay excusas Es como cuando la chamega y la usas De ti lo que me gusta es tu vida No importa donde esté, que le caiga donde sea Hoy en la celda no seramos inseguros Hoy en la celda no seramos inseguros Hoy en la celda no seramos inseguros Y el chequecito DJ Alumin Tu juguetito sexual Mira como me temes Todo loco por ti Todos los acusados en un oficio sin apelación Destructor del papá Pase delincuente En la cárcel de tu cuerpo está mi mente De tu pieza hay un aviso dependiente Tú me avisas cuando quieres duro, duro Y en la celda no seremos inseguros Cuando quieres, cuando quieres, cuando quieres Ahora si Dios me lo bendiga, buenas noches y gracias por el apoyo, ¿ok?